Perdone usted caballero, ¿quiere usted darme candela? Mil gracias. El farrolero que enciende esta callejuela parece que se ha dormido. No es sitio muy de mi gusto, tan solo, tan escondido, como para llevarse un susto. Claro que para dos valientes que salgan desafiados, este es un sitio imponente. Y para los enamorados, cuando la luz se retira y viene ya anocheciendo, él le va diciendo mentiras y ella se las va creyendo. ¡Qué casualidad, señores! A usted lo conozco yo. ¿Usted no se llama Flores y vive en amor de Dios? ¿A dónde lo he visto yo a usted? Quizá en la barbería, en la puerta de Jerez, o en una fotografía sobre un marco muy bonito de peluche y carmesí y escrito, a Rosarito, de su nene Pedro Luis. Es una condición rara que tiene los de mi quinta, que contemplando una cara ya nunca se le despinta. Si Sevilla es un pañuelo, y mire usted qué gracia tiene. Yo al pronto dije un mochuelo, y resulta que es el nene, con su buen cigarro puro, su tirilla almidonada, y metiéndose en lo oscuro como un hombre de verdad. Y es que por esta calleja se acorta a Puerto Osario, pero allí no está la reja de esa muchaza, Rosario. Allí hay unos ojos verdes de bichos de mal agüero, que al que los mira se pierde. No vaya usted, compañero. Que esa marihuana es anche, que le espera en el San Juan, tiene ya cuatro reenganches, y sabe más que briján. Con esto, yo no le quito que vaya usted donde quiera. Topo es el que Rosarito, cuando se entere, se muera. Pero claro, usted es un nene, gracioso y enamorado, con buen tipo, muchos bienes y novia por todos lados. Rosarito es una merudencia, bonitilla, sin parné, pero tiene más decencia que toda la casta de usted. Y da la casualidad que desde que ella nació, cuando tiene que firmar, firma con mis apellidos. Del color de la ceniza, se le pone a usted el semblante, y es que el corazón le avisa de lo que tiene delante. Sí, señor, un banderillero, que estaba ayer en Venezuela, y hoy es el duende primero de esta oscura callejuela. Y se tropieza con un tal flore, tan ciego y tan temerario, que le está rindiendo amores a esa muchacha, Rosario. Y el duende, con voz muy baja, se acerca y le dice al tal, encárgate la mortaja, si la vuelvo a ver llorar. Porque te callas, que piensas, creí que eras más valiente, o es que ya te da vergüenza burlarte de un inocente. Adiós del cielo le pío, que te pongas en razón, porque tengo decidido buscarme la perdición. Porque ese nardo, ese lirio, que a ti tanto te divierte, la quiero yo con delirio, con fatiguitas de muerte. Porque es la viva pintura de una santa que murió, dejándome esa criatura, para que la criara yo. Y me sembrara el mundo entero, de parres de banderilla, para ponerle en enero, los reyes a mi chiquilla. Pa' que venga ahora un turante, le jure, y ella lo crea. Y así que se acabe el cante, buenas noches, y ahí te queda. Al que se atreva a hacer eso, con la flor de mis entrañas, le pongo el pie en el pescuezo, lo mismo que a una gente animaña. Si se casa usted algún día, y el cielo le da un shabat, dirá, qué razón tenía, el que me quiso matar. Que a eso no más he venido, pa' qué andarse con pamplina, si en justicia yo he debido clavarle a usted en una esquina. Pero en fin, de usted depende. Le conozco, y usted a mí, y a aquel que a mi vida ofende, que se ponga a buen morir. ¿Se va usted por otro rosario? No se meta usted en Belén. Yo me voy con mi rosario, mi rosario, con Dios, nene. No se meta usted en Belén.